Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño. Sígueme en Instagram como arroba decounas. También recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos aplicando la base. Luego llevaremos a la lámpara y escogeremos un tono claro. En este caso yo tomé este tono traslúcido rosa. Luego de aplicarlo sobre toda la superficie de la uña, voy a llevar a la lámpara y voy a curar durante 30 segundos. Esto en una lámpara de 48 watts como mínimo. Si tienes una lámpara de menos potencia, entonces cúralo durante un minuto o más. Ahora vamos a aplicar el Top Cove. Igualmente vamos a aplicar una capa muy delgada. Luego de catalizar en la lámpara voy a usar mi polvo unicornio. Este polvo, con la ayuda de un aplicador de silicona, voy a afectar sobre toda la superficie para que se adhiera completamente, hasta obtener el brillo que deseo. Para este tipo de efectos normalmente realizamos dos capas, pero para este diseño solo será una suficiente. Entonces lo aplicaremos sobre toda la superficie muy bien hasta que tengamos el color que queremos. Ahora simplemente pasaremos nuestro dedito o el mismo guante sobre toda la superficie, para quitar los excesos de polvo de la uña y así evitar manchar nuestro Top Cove. Y es así como lo veremos con una sola capa, que será necesario para nuestro diseño. Ahora voy a pasar un bledo para terminar de retirar el polvo. Bueno, ahora haremos la aplicación del foil. Tenemos diferentes tipos de foil. El foil transfer que se transfiere mediante una pega o un gel foil. O el foil para pegarlo, tipo vidrio quebrado. Y por ejemplo estos que tengo acá son foils que vamos a pegarlos completamente en la uña. No vamos a transferir el color, sino que lo vamos a pegar. Miren esos colores tan hermosos. Entonces normalmente son tornasolados y son transparentes, así como lo es acá. Entonces vamos a utilizar este color, pero pueden utilizar el que más les guste. Y vamos a tomar solo un pedacito, más o menos, del grosor del tamaño de la uña. Resulta que estos papeles son, digamos, difíciles de colocar en la uña, debido a que obviamente son como rectos y la uña tiene un arco. Entonces para colocarlo y que no se arrugue es difícil, pero lo vamos a solucionar cortando. Entonces primero cortaremos esta línea y luego vamos a darle la forma en una de las esquinas como redondeada. Para hacer la horma de la uña. Así vamos a pulir y luego vamos a cortar el largo más o menos de la uña. Es decir, este papelito lo podemos cortar en dos partes. Así nos quedará para dos uñas. Ahora ya lo tenemos listo el tamaño de la uña, pero como les dije, así no lo podemos pegar. Porque entonces va a quedar muy recto y se nos van a arrugar en los laterales. Entonces lo que haremos es que vamos a cortar esta silueta que hicimos previamente con unas tijeritas, vamos a cortarla en varias tiritas. Esto no se va a notar una vez lo coloquemos en la uña. Entonces vamos a hacer varias tiritas. No tienen que ir súper derechas, pero pues vamos a tratar que nos quede lo más parejo posible. Luego lo vamos a colocar aquí ordenadamente para saber cómo debemos colocarlo sobre la uña. Lo vamos a cortar en tres o cuatro partes. Yo voy a dividir esta en una más y vamos a hacerlo en cuatro partes. Así va a quedar más bonita la aplicación. Aquí ya está listo y ahora vamos a aplicar la base sobre el polvo de efecto. Entonces simplemente vamos a aplicar una capa y no la vamos a llevar a curar todavía a la lámpara. Primero vamos a aplicarla. Esta capa debe ser muy delgada para que no nos haga mucho grosor en la uña. Como les dije, no vamos a llevar a la lámpara, sino que inmediatamente vamos a tomar nuestros papelitos en el orden que los organizamos y vamos a empezar a pegar los del centro. Y los vamos a ir ubicando uno al lado del otro para ir formando la uña completa. Entonces lo colocamos y vamos subiendo y bajando. En la parte de arriba de la lúmula no lo vamos a colocar porque esa parte es muy arqueada. Entonces el papel va a quedar expuesto. Por eso vamos a dejar un margen en la parte superior de la uña y lo vamos a colocar un poco más abajo. Vean cómo voy rellenando y no se van notando los empates. Simplemente voy haciendo un poco de presión para que el papel quede bien pegadito de la base. Finalmente voy a colocar esta otra esquina para cubrir la totalidad de la uña. Puedes medir previamente para saber qué tan ancha es la uña en la que vas a realizar ese efecto. Brilla muchísimo, muchísimo y la verdad es que la imagen no le hace ver cómo realmente se ve de hermosa. Ahora vamos a llevar a la lámpara y vamos a catalizar. Luego vamos a aplicar un top coat. En este caso yo voy a aplicar una base Ruber que es mucho más espesita y me cubre muy bien el foil. Esto con el fin de que no se me vayan a despegar. También puedes usar gel de construcción. A mí me gusta la base Ruber que es transparente para que me quede bien cubierto y nivelarlo muy bien. Igualmente voy a catalizar esta vez por un minuto. Y ahora voy a utilizar una lima para quitar el exceso que me haya quedado en la punta. Aquí casi no me quedó porque lo corté muy bien. Pero si te quedan excesos simplemente lima. Finalmente debemos aplicar un top coat para proteger toda la olla. Entonces vamos a dar una capa delgada de top para darle el brillo final y que nos quede el efecto muy bonito. Ahora voy a llevar a la lámpara y voy a catalizar de nuevo 30 segundos. Chicas déjenme saber si les ha gustado. Déjenme un comentario contándome qué les parece este efecto. Y por supuesto un like si les ha gustado para ver más decoraciones como esta. Ya tenemos el resultado y es así como vamos a ver todas nuestras uñas brillantes y se ven súper súper hermosas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto te invito a visitar mi página de internet www.decomunas.com Un beso. Bye. Chau. 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 Chau.